Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de los canales de YouTube y Facebook. El día de hoy, 21 de diciembre, como ya hemos venido en diferentes momentos, en diferentes días, en estas épocas decembrinas, nos encontramos en la comuna número 4, más exactamente en el barrio El Oasis, uno de los sectores más altos, hay varios sectores que son altos, pero uno de los sectores más altos y más abandonados, por decirlo así, de muchas de las autoridades municipales. Pero bueno, el tema no es ese, sino el tema es venir con todo el corazón a acompañar a estos niños, a estas personas y darles un humilde detalle con todo el corazón de compañía y en estas épocas navideñas a todos estos niños por parte de Soacha Iniciativa Ciudadana. Bueno, vamos a continuar y vamos a estar con ellos en la tarde de hoy. ¡Suscríbete! 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 Música Compartimos con estos hermosos niños, la verdad no esperábamos tantos, pensábamos que iban a llegar alrededor de unos 70, 80 niños, pero yo creo que la cuenta pasó de los 250 niños, casi los 300, les logramos dar detalles a todos con todo el corazón por parte de Soacha, Iniciativa Ciudadana, pero bueno hablemos acá con el presidente William, presidente de la Junta de Acción Comunal acá del barrio Oasis de la comuna número 4, presidente muy buenas tardes. Don Eduardo, muy buenas tardes y muchas gracias por ese detalle para nuestros niños, ya que somos un poquito huérfanos aquí los entes gubernamentales, hoy día la política aprovecha de uno y pues lamentablemente le toca a uno que buscar esos recursos por otro lado, porque si no, no se le puede demostrar a los niños que se les quiere, así sea con un mínimo detalle. De eso se trata y eso es lo que dice el presidente William. Estamos aquí en Soacha Iniciativa Ciudadana, en la transmisión desde el barrio Oasis de la comuna número 4, estoy un poquito afónico, contento, cantando con los niños, los villancicos, en todos estos eventos sociales en las épocas navideñas, los disfruto, estamos muy contentos, no tengo la que voz, pero bueno, si tuviera una gran vocería cantante, cantante no soy, pero bueno, voy con todo el corazón. Estamos aquí en el barrio Oasis y nos encontramos con algunas de las personas que forman parte de la comunidad y aparte que son líderes. Líderes son mujeres, son personas femeninas que realizan esa labor tan grande en pro y en beneficio de la comunidad, son un ejemplo social. ¿Cómo es tu nombre? Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Erly González. Erly, cuenta, ¿cuánto llevas viviendo acá? 20 años. 20 años. ¿En estos 20 años has visto cambios positivos en el Oasis? Claro, sí señor, siempre se ha visto cosas buenas, cosas malas, siempre vivimos el día a día. Como todo, pero ¿qué has pensado a raíz de todos estos temas? ¿Has pensado en ir, en moverte o más bien en apoyar y ayudar? Pues siempre la idea es apoyar el barrio, la comunidad donde uno crece, pero pues el futuro de nuestros hijos es el que depende. Entonces uno siempre quiere superarse, querer aspirar más, cosas mejores para nuestros hijos, para tantos niños que hay en este barrio. Bastante, hoy pudimos, dándoles los detalles, yo creo que alrededor de unos 300 niños estuvimos acá en la iglesia, que el padre muy cordialmente nos dio la oportunidad para compartir con ellos un rato de esparcimiento y adicional, darles un humilde detalle por parte de Soacha, Iniciativa Ciudadana. Se me fue la voz. ¿Qué labor tan grande y tan bonita la que haces y lo que piensas? Uno tiene que pensar en eso, en progresar. A veces Soacha lo ven como lo negativo, como lo malo. Y aquí hay grandes empresarios, gente emprendedora, comerciantes, niñas, niños que quieren estudiar, salir adelante y demostrar que tienen grandes y excelentes valores. Bueno, tenemos otra líder. Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Daisy Ávila. Daisy, ¿cuánto llevas viviendo acá en el Oasis? Yo llevo ya completo ahorita 20 años. 20 años. En estos 20 años, ¿cuál ha sido tu aporte hacia la comunidad? Bueno, siempre desde que llegué me ha gustado trabajar con la comunidad. Ahorita estoy ayudando a los jóvenes a hacer un equipo de fútbol, a montar una liga de fútbol de acá, de la comunidad, de los niños del barrio del Oasis, jóvenes y niños, para que ellos dejen un poco al lado todo este tema de drogadicción y de violencias, para trabajar con ellos otro tipo, otro tipo de cosas, que aprendan los valores, que vuelvan a retomar toda esta historia familiar para que no se pierdan y para que ellos logren surgir adelante para ayudar. Imagínense, personas que no tienen los medios como los tienen, y perdónenme, que sea como tan reiterativo, pero las personas que nosotros le damos su voto de confianza y los colocamos allá cuando vienen en campaña y eso ofrecen de todo. Pero bueno, son personas que demuestran que tienen el corazón social de ayudar a los niños jóvenes y adultos, a los adultos mayores de los barrios, a que tengan un mejor entorno social. A ellos de verdad, muchísimas gracias. Daisy, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos y colaborándonos y visitándonos acá en el barrio del Oasis. Muchas gracias, Erli, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por colaborarnos y tenernos en cuenta, siempre a nosotros. Ok, y no solamente gracias por haber estado en las cámaras de Soache Iniciativa Ciudadana, sino por el corazón social tan grande que tienen. A todos, muchísimas gracias por seguirnos. Disculpen la voz, pero bueno, ya estaremos un poco mejor más adelante. A todos, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!